Bienvenidos al Zoo de Santillana. ¡Ah! Ay no, me estoy asustando. ¿Qué animal es ese? ¡Ay, Dios! Es un cuervo. ¡Ay! Que cosa más rara. ¡Ay! Me está dando miedo. Quiere comer, yo creo. Mira cómo se... ¡Hostia! Se está afilando el pico. Es un cuervo, tío. ¡Hola! Pero si está encerrado porque me da miedo. ¡Ay, Dios! ¡Hola! Mira la paloma torcas. La que te comiste el otro día. Sí. Se parece un poco, tiene un aire a Carpinaventura. Los renos, sí. Esta es la lechuza común, a ver. ¡Hola! Mira cómo voltea la cabeza. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sun Sun. Son inmensos. Abren las alas y miren más de dos metros y medio. Con las alas abiertas. El buitre leonado. Correcto. Pero está destapado arriba, quiere decir que no huelan tanto. Claro. Esta es la ardilla roja, mira. Los renos famosos de la Navidad. Pero huele más a miércoles. Mira, mira, ahí tienen en miro los buitres. Albert, este es el jabalí, es uno de los que me ha dado tu gaita. Sí, pero mira que grandes son estos. Asco, no. ¡Ay, mira ese oso! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Te has tirado algo? Sí, una naranja. ¡Ay, qué grande! Dios, mírale Albert. Se ha sentado, ven. Impresionante, eh. Chau, osito, chau. Mirá el lobo. Este zoológico, eso tiene de bueno, que los intentan conservar. ¡Ay! ¿Cómo oía? Guaputa. Albert, tienen que ser venido. Quiero comer ya hoy. Ahora. Ahí tenéis un lince. Esto sí que estará en peligro de extinción, da, eh. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿eh? Albert, mira al bambi. ¡Mira al bambi! Le está rascando un ojo al otro. ¡Ay! ¡Ay, qué sé eso! No, Albert. ¡Mira! ¡Shh! Mira que dolen, igual de marija. ¡Y cargarón! ¡Hola! 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 ¡Hola, Roberto! ¡Ay, cómo habla! ¡Hola, Roberto! ¡Hola! ¡Hola, Roberto! ¡Hola! ¿Qué es Roberto? ¿Por qué le llama Roberto? ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Roberto! ¿Por qué le llama Roberto? Pues en Colombia le decimos hola, Roberto, a los loros. A ver. ¡Hola! Son guapísimos, pero ¿por qué son tan agresivos? Y está entretenido. Hay más de 2.000 animalitos aquí. Mira, ahí hay una, ¿eh? ¡Este es el peor, el amigo del repas! ¡Oh! Mira qué guapo este. ¡Ah, el pelino! ¡Ahí tenéis! ¡Es que si salga cristal, nos asusta! ¡Uh! ¡Este te come, eh! ¡Pero por qué lo ponen solo! ¡Es que se aburren! ¡Para que no se peleen igual! ¡Ostras! Un tigre de ben... ¡Hola, qué bonito! Estos son los que rugen. ¿Qué rugen? ¡Es que los viven! ¡Tigre blanco! ¡Grandes pelinos! No viven en zonas abiertas. Se tienen la de caza, requieren toda la jeta. ¡A la de caza! ¡Así como vienen los leóns. ¡Tigre blanco! ¡Mirad, el león como ruge! ¡El rey de la selva! ¿León asiático dónde está, Karen? ¡Vaya! ¡Veniendo! ¡Hostia, mire! ¡Veniendo! 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 Ahora nos dirigimos al alacuario terrario. Cocodrilo nani. Tortuga, ¿verdad? Parece la película de... Tortuga uraña se llama. Tortuga, ¿verdad? 352-689. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, qué miedo Hemos entrado aquí al jardín de las mariposas Este es el señor Usted es El dueño del zoológico Mira, el nacimiento de las mariposas, mira Suelen nacer entre las 10 y la 1 y la 1 Dependiendo de la especie y la temperatura del día anterior Hace un calortito más bueno Es todo súper bonito Están a su bola, van volando curada Estas son las orquídeas Mira, ¿sabías que esta se llama la dama de la noche? ¿Cómo? Dama de la noche se llama Mira cómo se toca su parte íntima, tío ¡Qué tío! ¡Ay, te lo he puesto grande! ¡Ay, te lo he puesto grande! ¡Cabrón! ¡Ay, ay, ay, qué susto! ¡Aquí me ha atado hostia, macho! Mira, pero ha venido donde vi Pero ha venido, pero, 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 pero a saco, ¿eh? ¡Wow! Le he grabado y todo ¡Ay, qué susto! ¡Te dio susto! ¿Has visto cómo ha venido? ¡Ay! ¿Qué pasa contigo? ¡Víale! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Me puede escupir o algo? ¡Ay, no! Cuidado, a ver si se nos va a mear Este que te mea encima Cuidado con mea Ya te digo Está ahí con él, tocándote ¿Están haciendo yoga? Están haciendo yoga Está durmiendo Sí, pero que es lo que les cuelga Pero son dos Aquellos duermen igual, mira Uno a la de dos El colobo blanco y negro ¿Qué pasa, mandril? ¿Qué pasa, mandril? ¿Qué es esto, mandril? Esos tienen el culo pelado Parecen como murciélagos la cabeza Sí, ¿verdad? Ponle, ponle nomás La rufra, a ver Ponle ¡Ay, qué río está aquí! ¿Qué pasa, mandril? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mira Que quería llevarlo con el robo Mira, lo sacaste ¡Ay, me da un cuello! A ver Tienen que ahorrar demasiado ¡Ay, ala! ¡Ay, me da un cuello! A ver ¿Qué es el parto? ¿Os quieren llevarle agua y pro, eh? A ver Mira, mira, mira Sácalo una polo, por favor ¡Ay, mira, mira! ¡Ay! Sí, 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 muere, muere Cógele, cógele Dale Dale, ponle cerca Sí, a ver si te le va a... Que no la coge desde ahí Tiene solo un cacho Para que te ponga la mano Que eso queda guapo el video ¡Hola! ¡Qué mono! Yo creo que mueren, eh ¡Ay! Y le cuente No lo tengo que decir Que no lo tienes No lo tienes Mío o no lo tienes No lo tienes ¿Tienes? ¡Hola! 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 Este es el orangután de Sumatra. Este se parece a mi novio. Está roncando como un cerdo. Las gallinas cantan como destempladas. Mira al poni, Albert. Esta gallina parece que tiene un vestido. Gallina plateada. Como veis, este es el pelicano que encontró cada vez. Este está bien punky. Esos animales tan raros, ¿cierto? Todos tienen como algo diferente. Preciosos. Por eso la naturaleza es tan hermosa y hay que cuidarla. Pero mira, es que es increíble. O sea, parece que lleva un tocado en la cabeza. Unas plumas, un abrigo, no sé. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden que se pueden suscribir. Dar like. En like.